Los gavilanes polleros Las pollas ¿Cómo es español? Hombre ¿Cómo es que? Vamos Que es vivo de reggaetón Que es vivo de reggaetón Si Ya, ya, Diego, empezamos No, no empezamos Ay, Marek Mañana salen en la chiva La chica chiva La chica chiva La chica chiva Ay, no, 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 no No, 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 no